Pues, buenas tardes a todos, soy Traxmon, continuamos con nuestra campaña al Herosferon 4, con mi camista del Kaiser Rage, o sea que estoy muy muy a tope. Y a ver qué tal vamos, llevo un par de días sin jugar... en realidad no, no llevo un par de días sin jugar, a quien quiero engañar. En fin, tenemos que elegir entre el Consejo de Defensa de los Balcanes o el Plan Industrial de 3 años, Trienal, ¿no? Bueno, esto nos va a dar menos coste de conversión, más velocidad de construcción de fábricas militares y velocidad de construcción de fábricas civiles, que me gusta mucho. Y esto nos da defensa entre tres esenciales, que está bien supongo, pero bueno, supongo que el Plan Industrial es más prioritario. Y el tema es cuándo iremos a la guerra, ¿no? Eso es lo que nos podemos plantear ahora. Ahora, por ejemplo, atacar a Bulgaria creo que sea algo interesante, ¿no? Y a Grecia, porque, claro, estos tipos no se unían a nuestra facción. De hecho, Rumanía nos llama a las armas... ¿Contra quién? Contra Alemania, Nazi e Italia. Eh... ¿What? Claro, están invadiendo a Yugoslavia. Bueno, tiene muy buena pinta esto, ¿no? Yo no voy a aceptar esa llamada a las armas. Iremos a nuestra bola. Y tenemos una rara de investigación disponible. Eh... Insisten, ¿eh? En la llamada a las armas. Es que no apetece, ¿eh? No me apetece nada meterme ahí, tío. O sea, en guerra con Italia y con... Y con Alemania estamos borrachos, lo que digo. No hay forma de ganarles. Esto lo vamos a perder. Colacia ha sido un aleje. Bro... Bro... ¿Qué es esto, tío? Vale, pues... Está bastante dupe... Yugoslavia. O sea, ¿qué suerte es esa, tío? ¿Cómo puede ser? A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos unos 150 puntos. Mira, podemos hacer más inversiones. Eh... Fábrica militar. Refinería sintética. Fábrica civil. Esto es. Quiero fábricas civiles. Me encantan. De hecho, aquí... Vamos a seguir haciendo en Izmit pronto, imagino. Pero es que al final no hicimos las prospecciones de petróleo, ¿no? O sea, no tenemos... O sea, por mucho que podamos meter refinerías sintéticas, no tienen mucho impacto. El tema es que creo que no hemos estabilizado mucho el país, ¿no? Explodar el campo petrolífero en Ramnan. Con excavación 3. ¿Que esto en realidad lo podemos sacar? Sí. O sea, lo vamos a sacar. Vale, pues bien. Podremos sacar petróleo. Esos van a ser más... Más... Eh... Recursos. Más fábricas civiles. Mmm. Ya tenemos 14 fábricas civiles de lujo, chavales. No es donde más podríamos hacer. Habría que subir infraestructura en algún sitio. Probablemente aquí en Constantinopla, ¿no? Eh... Perdón. En Estambul. Probablemente ahí estaría bien. Y habría una así alguna más, ¿eh? Alguna fábrica civil más. Y tenemos que empezar a plantear cuál es nuestra... Qué tipo de equipamiento quiero hacer. En plan, qué tipo de tropas quiero hacer. Entonces, ahí me gustaría bastante escuchar sugerencias. Mira, esto nos... Dos fábricas... Cuatro fábricas civiles y 120 de poder político. En Hatay, además. A ver. Tratado de comer... De... Prosperidad y comercio. En Hatay y en Izmit. Es una zona estable, ¿no? Sí. Donde sigue habiendo inestabilidad, desde luego. Pues aquí, tío. Que no hemos podido hacer nada realmente. A ver. Lo que podemos hacer es quizá... Eh... Meterle... O sea, meter tropas de estas de... De guarnición, ¿sabéis? Meter tropas mejores. Pero en principio nos están destruyendo, tío. Es lo que nos ha quitado un montón de infantería. De equipo de infantería. Y entiendo que también, pues, nos ha quitado... Manpower. Y recursos. El tema es que si tuviéramos algo más de estabilidad... No sé si pillaremos... Pero molaría bastante. Es que aquí... Mira, infraestructura nos van a dar. Pero claro, 11 de infraestructura nos da un poco igual, ¿no? No podemos tener eso. Mira, aquí nos dan una casi investigación. Academia en Ciencias de los Balcanes. Una, que habrá que ir a por Bulgaria, está claro. Derrocar gobierno contra la Unión Soviética y meterte títere a Roma. Va a ser complicado eso, pero habrá que intentarlo, ¿no? Es que estoy viendo así que nos puede dar... Mira, aquí pillamos un poco de estabilidad. En el Frente Unido contra el Imperialismo. El Banco Central nos da... Entiendo, más frigas de bienes de consumo. ¿Esto qué es? Rumanía va a asumir el liderazgo de nuestra facción. Vale, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Es que Rumanía está un poco en la B, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué más podemos pillar por aquí? Como no nos metamos por las refinerías y tal, pero tampoco me convence mucho. Aquí aún no nos podemos meter. Vamos a pillar esto. O sea, ¿qué tendría que hacer? Sacar más tropas. Pero es que no puedo sacar más tropas. No tengo manpower. Vale, parece que Croacia ha desaparecido y... Ahí está aguantando Yugoslavia. Es que nuestra guerra... La guerra que interesa es contra... Contra Bulgaria, en cualquier caso. Y aún así habría que intentar preparar algún desembarco o algo así. Aunque en teoría, haciéndole la pinza con... Eh... Haciéndole la pinza con... Rumanía, deberíamos estar bien, ¿no? O sea, vamos a colocar a estos señores en este frente. Vale. No sé si está bien que quepan aquí todos. Podríamos subir la infraestructura aquí, ¿no? Eso sería una buena... Un buen movimiento. Estamos haciéndolo en Estambul, que no está mal. Pero bueno, en Edirne. Que tenga cierta prioridad. Ya que tenemos bastantes fábricas civiles ahora, fijaros. Tenemos... Herramientas avanzadas. Vale. Pues podemos empezar ya a sacar cositas de estas, ¿no? Fusiles mejores. Mira, terminamos con la defensa móvil. Vale. Ahora el tema es ataque ligero, recuperación. Supongo que mejor el ataque, ¿no? Esto es apoyo integrado. Nos siguen llamando las armas. Pero nosotros a nuestro rollo... Tenemos un montonazo de puntos políticos, tío. Ampliamos estas acelerías. Tarda 45 días, no es nada. Vamos a hacerlo. Es muy barato. Y aquí a ver si podemos hacer la dirección general de fábricas militares. Que nos quedan muy pocos puntos. Vamos a intentar ahorrarlos. A ver si nos dejan. Y si no, pues... ¿Qué se lo va a hacer? Y tomar vulgario, obviamente, sería clave. Creo que prefiero hacer como un estado títere, ¿no? En vez de... En vez de conquistar los territorios. O sea, conquistar los territorios me gustaría más como para el sur. Aunque ya veremos, ¿no? Porque queremos hacer el imperio turanista, ¿qué hago? Y veremos qué tal. Mira, esto lo podemos cancelar. Y nos falta aluminio, ¿no? Vamos a comerciar por aquí. ¿Qué es esto? Puedo invitar a la facción a por dual. Vale. Supongo que sí que lo hago, ¿no? O sea... No veo razones por las que no meterles. Vale, esto termina en 15 días. Y esto no sé si podremos hacerlo de golpe, pero molaría bastante. Y eso, explotar el pozo petrolífero sería súper clave. Y ahí podríamos matar refinerías sintéticas, ¿sabéis? Para generar aún más recursos. Consentir fundamentalistas... Me habéis dicho que me fijé en los porcentajes, ¿no? De los resultados. Pero bueno, es que en general, cuando te gastas tantos puntos... No emociona mucho. El estabilidad no le hemos conseguido subir mucho. Los males sectarios, estos habría que intentar lidiar con ellos. Eso no sé si se hace en esta rama. Lo de los males sectarios... Si lo busco... Creo que probé a buscarlo el otro día. Males sectarios... No, no aparece. No sé, pero probablemente esté por aquí, ¿no? O sea, con esto nos quitamos las fuerzas armadas desorganizadas. Pero es que no hay mucho más camino que recorrer. O sea, realmente estamos haciendo lo que podemos. Igual está por aquí abajo más tarde, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Desde luego, no tengo ni idea. Bueno. En fin, si perdemos, entiendo el poder de nuestra facción. Igualmente lo recuperaremos, ¿no? Está de la investigación atómica. Para investigar a toda leche. Pase usted. Imperio chino se convierte en títere. Vale. Ahora vamos a tirar por... Crear el banco, ¿no? Que esto nos da más fábricas. Y en principio el otro nos da estabilidad. Vale. ¿Podemos hacer algo por aquí abajo? Es que tarda un poco en dejarse hacer, ¿eh? Vamos a esperar un poquito a ver si nos deja hacerlo. Es que es eso. O sea, meter la burra de fábricas que metemos ahí me parece súper clave. No sé cuánto tiempo hay que esperar. Creo que tiene un pequeño cooldown, pero bueno. Portugal se ha metido en la guerra, ¿no? Bueno, están aguantando contra esta gente. Dirás que no. Wow. ¿Estamos en guerra contra el Imperio de Brasil? Sí. Estamos en guerra contra bastante, bastante gente. Pero nosotros a lo nuestro centraditos, tío. Mira, ya nos deja. Vamos a modernizar la dirección general de fábricas militares. Bueno, nos da un montonazo de cosas. Tarda bastante en hacerse, pero bueno. Yo creo que va a merecer la pena. Vale, en Estambul estamos metiendo infraestructura a saco. Creo que preferiría hacer antes la de Dirne. Creo que lo dije. Que bueno, se están haciendo, ¿no? Porque tenemos bastantes fábricas civiles ahora, al fin y al cabo. De hecho, ya enseguida habrá que ir pensando en frenar, ¿no? Y empezar a hacer militares a saco, que ya es lo que haremos durante el resto de la partida. Esto creo que daba... A ver... Bueno, bienes comerciales, ¿no? Y la Academia de Ciencias en sí no da nada. O sea que... Según podemos tardar bastante en la guerra contra Bulgaria. Pero yo espero ir pronto. O sea, básicamente con las tecnologías vamos a estar yendo ya a cosas... Militares. Sí. Sí, sí, porque así a nivel de industria y tal ya tenemos que esperar bastante. Vale. Hemos terminado con la excavación. Quiero hacer esto. El pozo petrolífero. Y eso también. Aquí estamos. Vale, y en el campo petrolífero. A ver si podemos empezar a meter refinerías, tío. A ver dónde sale esto. En Malatía. Malatía. Aquí. Uf, mala zona para salir, eh, tío. Joder. Está dañada la zona. De hecho. Vamos a bajar prioridad a esto. Ya me han bajado un montón las fábricas civiles. Ah, claro, porque estamos haciendo cositas, ¿no? Vale, ahí está el banco central de los Balcanes. Hacemos el frente unido, que esto nos va a dar un poco de estabilidad también. Y eso es muy bueno. De hecho, la estabilidad que tenemos bastante decente, ahora uno se está quitando un poquito de rendimientos. Y los males sectarios, es que no sé dónde los vamos a poder quitar. Hasta en las divisiones internas, ¿no? O sea, que hasta que no lidiemos más con los locales y tal. A ver, supongo que eso va a ser cuestión, pues quieras que no, de gastarse puntos de poder político, ¿no? En estas acciones. Pero desde luego aquí ya no voy a insistir más. Porque bastante mal nos ha salido y bastante estabilidad hemos perdido. Creo que si no estaríamos Turquía, si Traxum no hubiera spameado el botón. Y eso muran vais. Si eso podría pasar, ¿no? Vamos a meternos a sacar los medianos. Me gustan mucho los tanques. Aunque no sé si haremos tanques de primeras. Son súper caros. Pero sí, supongo que vamos a empezar a hacer acciones de estas. Porque si no... Promesas de paz es toda estabilidad, tío. Pero vamos a subir un poquito la estabilidad. Consentir a los fundamentalistas. Es que habrá que hacer cosas de estas, imagino, ¿no? Lo que pasa es que es tan caro... Afianzar el quemalismo, ¿no? Eso también está bien, ¿no? Ir haciendo esas cositas. Nada, claramente hay que hacerlo. El problema es que bajo mi punto de vista... Debe rentar más, en principio, siempre esto. Lo de las fábricas, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Pienso. Pero no es... No es seguro, ni mucho menos. O sea, no digo que... No digo que sea la mejor opción. Pero bueno, al menos de primeras es lo que me transmite. Aquí hay otro campo petrolífero. Caeberlin. Engarzán. Caeberlin. Polonia. Vale, pues creo que vamos a aceptar la llamada a las armas. Es que me da pereza, tío. O sea, no me quiero meter en garras que no tengo yo controladas. Pero bueno, pueden ganar, tío. O sea, me alegro y me congratulo. Pero... Desde luego no me mola. Pero es que luchar contra los rebeldes y tal, ¿no? Pues es que quizás es lo que deberíamos hacer, tío. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Y aquí nos faltaría algún... Algún algo. Pero bueno, aquí casi vamos a esperar un poquito a... A ver si desbloqueamos a algún tipo más. ¿Podemos invitar a Bulgaria amablemente? O a atacarla. Vamos a atacarla, ¿no? Voy a invitar a la facción a China. No... No emociona. No ilusiona, la verdad. Vale. Podemos... No, no quiero sacar de estos. Pero sí que es cierto que el equipo de infantería lo podemos modernizar. Bueno. Fuera. Sí, ahora vamos a empezar a tener fábricas militares a saco. Y las vamos a destinar, obviamente, pues a este tipo de cosas, ¿no? Ahí está Dino de Estambul. Y maldad, tío. Pero... Bueno, casi podemos dejar que se reparen las infraestructuras, ¿no? Pero... Aquí en Estambul estaría muy bien meter fábricas. Aquí vamos a meter una más, de hecho. Creo que es que queremos hacer la refinería sintética, ¿no? Aquí en Malatio. Ahí está. Frente unido contra el imperialismo. Vale, ahora podemos elegir entre... La construcción de las fortalezas es permanente, es que está muy bien. Vamos a sacar más infraestructura en general, que creo que está bien. Sí, esto supongo que es lo prioritario en cualquier caso, ¿no? Voy a cancelar esta de Estambul. Y una de Dirne. Porque en principio nos van a dar una de gratis. Capítulo de Francia, ante Italia. Vale, este mapa es muy loco. Vamos a tener que jugar con un mapa muy loco, chicos. Supongo que la idea será liberar a Austria-Hungría y cosas así. Pesaditos con invitarnos a la guerra, bro. Que no queremos ir a vuestra Fukium Guerra, coño. Mira, esta realidad ya nos da cosas buenas. Y aquí el tema es lo que digo. ¿Horramos o lo gastamos en estas cosas? Las exenciones de reclutamiento... Pasan a ser parte esencial del Estado. Vamos a darle, tío. A ver si con eso se quedan más tranquilos los kurdos y se dejan de cargar el país. Y si no, pues bueno, lo habremos intentado. También hay que intentar verlo. A ver qué pasa. Vale. Voy a sacar compañía de ingenieros. Hay que ir sacándolas. Y retocaremos un poco nuestra plantilla. No demasiado porque obviamente los recursos que tenemos son muy escasos. Y habrá que cambiar la ley de reclutamiento también. O sea que... ¿Qué cojones Polonia, tío? No alineados, ¿sabes? A ver si retocan Polonia, tío. Yo creo que es de los países que molaría mucho que actualizasen. Juntado obviamente a la Unión Soviética e Italia. Pero yo creo que Polonia está ahí, tío. Yo creo que Polonia está ahí, vamos. Y molaría bastante, o sea que... Al final esto no lo estamos utilizando mucho. Pero bueno, lo que digo es que a ser de puntos a veces... Nos hemos gastado una barbaridad de puntos en sacar aquí unas fábricas. Bueno, las tenemos ya casi. Aquí ya no podemos hacer nada, ¿no? Nos pides cabación 4. Y tendríamos que poner a Petrololfosi. De compañía industrial. Aquí. Recibe investigación de recursos sintéticos. Y me lo recibe investigación industrial. A ver, lo podemos poner por este. Ganaríamos menos poder político, pero supongo que está bien. De hecho, podemos ver ya cuánto petróleo sacamos. Pues que ¿por qué no aparece, tío? En teoría aquí hay petróleo. Precisamente petróleo más 50%. Es que sí. O sea, teóricamente en Malatia... O sea, teóricamente en Malatia hay que meter aquí refinerías, tío. Voy a hacerlo. Capacidad de combustible más alta. Pero esto casi lo metemos mejor en otros estados, ¿no? Que no sean tan importantes. Vamos a meter ahí tres refinerías, tío. Vale, aumentamos el presupuesto para fortificaciones. Esto no es muy importante, la verdad. Y eso habría que meter infraestructura en Malatia, tío. Probablemente con más prioridad incluso que... Vale, China capitula. Hemos hecho bien no meterla en la facción. Vamos a hacer primero la infraestructura. Que es ahora que se construye más rápido y haya más recursos en general. Vale, y aquí nos van a dar bastantes fábricas militares. Que vamos a destinar, yo creo, a esto, tío. Hacer equipo de infantería al momento. Ya haremos tanques en el futuro, tengo muchas ganas. El Coca-Sena este. Pero no es el momento, creo. Vamos a sacar mejor artillería también. República Federal Alemana. Ok. Ah, Yugoslavia no aguanta el envío del todo de... De África, de Italia. La integración a nivel regional estaría bien también. Si queremos sacar más edificios en Ankara. Que no es el caso ahora mismo. Pues no sé, vamos a ahorrar puntos para intentar lidiar con los... Con el interior del país. En principio... Lo de las exenciones de reclutamiento... Malatia, por ejemplo, ya es parte integral. O sea, seguir dándole a esto hasta que todo esto desaparezca. Supongo que el tema es que habré desperdiciado muchos puntos, imagino. De alguna manera. O sea, entiendo que por cada vez que le dé a esto, un estado aquí se vuelve leal. De hecho, el de Malatia ya es... Ya es leal, ¿no? O sea, entiendo que si le vuelvo a dar otro estado se va a volver leal. De hecho, creo que así ha sido. Se ha desaparecido esto. Vale, pues vamos a darle cuatro veces a esto. Aunque no reclutemos a los kurdos... Mira, tío, si se vuelven leales con esto, casi mejor no tocarles las narices. Sí, de hecho es parte integral ya, ¿no? Vale, no vamos a pillar población, pero bueno, no es el fin del mundo. Vale, y estamos bastante cerca de pegarnos con Bulgaria, ¿no? O sea, ahora sería hacer esto que nos va a dar fortalezas. Podemos hacer más fortalezas. De hecho, sería bastante bueno construir fortalezas porque tenemos un montonazo de puntos reclutables. Esto está brutal. Nos da un montón de población reclutable. Y finalmente, pues eso. Es derrocar al gobierno búlgaro, ¿no? En plan, intentamos hacerle un títere. Creo que es lo chulo, ¿no? Al fin y al cabo. No tanto ir conquistando. Creo que ir conquistando, pues... Personalmente a mí no me dicen... O sea, dice que está guay, pero... Ir poniendo cositas por otro lado, pues también está bien. Te hazme un segundo. Vale, ahí está. Aunamos presupuestos para fortificaciones y procedemos a fortificar... Zonas objeto de controversia. Mola. Sí, pues habría que aprovechar para hacer fortalezas, ¿no? Ya que van a salir súper baratas. Van a ser muy rápidas. Pues, ¿por qué no, no? Pues te voy a subir un poquito más la estabilidad, pero quiero gastar los puntos en... En estabilizar el país. Primero que desaparezcan esto y luego ya lidiaremos con los fundamentalistas o lo que sea necesario. Va, esto se hace rápido. Y aparte estamos sacando la energía atómica, que con eso vamos a investigar a toda leche. O sea que... Perfecto, ¿sabes? Aunque nos hayamos quedado un poco atrasados en el panorama militar, por ejemplo. Y eso habría que meter aquí a... A Petrol Fossil. Sí, de hecho sí. Bueno, aunque en realidad es que tampoco vamos a hacer tantísimas refinerías, ¿no? O sea, en esta zona y tal bien. Quizás si luego nos expandimos por esta zona. Porque hemos dejado esta parte un poco... Ausente, quizá. Bueno, es que tampoco ha dado más de sí, ¿no? Claro, esto sería quizá mirando hacia el exterior, ¿no? Acabamos metiéndonos más en el extranjero. Podríamos priorizar, sacar una casa de investigación. Pero ya lo haremos mientras estamos en guerra, ¿no? Si estaremos en otros asuntos. Luego las fuerzas armadas integradas que nos dan... Ah, vale, este es el bonus tocho. 25% de población reclutable es una barbaridad. ¿Tema es ganaremos? Probablemente no. Pero bueno, por intentarlo. Y bueno, y dejan de molestar, ¿no? Que los kurdos, que es muy importante eso. Vale, vamos a terminar bastante rápido con el tema de las refinerías en Malatia. Podemos dejar que se reparen estas zonas sin demasiado problema. Meter una fábrica civil más por aquí. Y aquí nos podemos hinchar a meter fábricas, chicos. Aunque ya digo que lo ideal sería probablemente... Ahora mismo... Lo ideal probablemente sería empezar a hacer fuertes defensivos. Aunque en principio no es nuestro objetivo, que es atacar a Bulgaria, deberíamos partirle bastante. Aunque no sé si Bulgaria se va a meter en alguna facción o algo así cuando le ataquemos. Probablemente sí, ¿no? Ahora son neutrales, imagino. Garantizados por... Por Italia. Seguramente entrará en la facción de Italia y entramos en la misma guerra al final, ¿no? Pero bueno. Vale. Vamos a ofrecer otra vez exenciones de reclutamiento. Y hemos integrado esta zona de aquí. Y a eso nos falta la de Hakkari. Que bueno, fijaros que ya apenas está peleando, ¿no? Tiene un nivel de cumplimiento súper alto. Quizá podríamos incluso ignorarla. Pero bueno, si queremos quitarnos el super malus este que tenemos, pues tenemos que seguir presionando. Ya estamos en el 40, por cierto. Podemos hacer nuevas tecnologías. Que ya podríamos hacerlas, ¿no? Pero... O sea que realmente a lo que voy es que probablemente da igual no habernos unido a la guerra. O sea, nos vamos a acabar uniendo ahora. Lo cual igual es una putada para Yugoslavia porque creo que no tiene tropas por aquí. Pero mira, si nos echa una mano Rumanía, pues genial, ¿no? En plan, le hacemos un poco el... La lia-liña. Y conforme tengamos un poco más de tropas y tal, pues... Nos permitimos eso. Tener un ejército más tocho o lo que sea, ¿no? Ya vamos viendo. Es un poco ir adaptándose. Es algo que permite el juego bastante. Y por supuesto invadir Siria y tal en el futuro, ¿no? Molaría bastante. De hecho ya no es de... Ya no es de Francia. Francia ha petado. Ya podríamos haber aprovechado de algún modo para invadir... Eh... No. Para... Para haber invadido Siria y que ahora fuera nuestra. De hecho no sé si hay recursos buenos incluso. Eh... No. La verdad que no hay mucho recurso. Pero bueno. De hecho no. No hay... No hay recursos. Es una zona bastante baldía. Esto es una zona que tienen que retocar cuando... Hagan algún DLF por la zona. Supongo que el momento para hacerlo era cuando hicieron lo de Turquía. Y no lo hicieron. Así que... En plan. Actualizar mucho la zona. Así que bueno. Quizá no era lo suyo. O yo que sé, ¿no? Entonces... Vale. Con esto no vamos a acabar en nada, tío. Ya solo nos quedará lidiar con esta gente. Pero claro. ¿Qué es lo que nos interesa? Vale. Tenemos la investigación atómica. Creo que no vamos a seguir por aquí. No. Vamos a hacer esto. Mira. 8% de velocidad de investigación. Me encanta. Es que la velocidad de investigación al final viene muy bien para ponerte al día. Entonces que sobrevive un intento de asesinato. ¿Qué ganas de ver qué hacen a continuación en Jerseferon 4, no? Ganamos bastantes puntos. Vale. Pues allá vamos, chicos. Adelantarse a la alineación bulogara. Casos Belli. Derrocar al gobierno de Bulgaria. Y por fin iremos a la guerra, chicos. Que creo que muchos tenéis ganas. Grecia se llama unión del pueblo heleno. Muy bien. Sí, son comunistas. Quiero jugar con Grecia, tío. Quiero... Quiero verlo. Ya jugaremos con Grecia probablemente después de esta campaña. Quiero... Quiero interactuar con Grecia y ver las novedades que tiene el país. Vale. ¿Puedo hacer la última exención de reclutamiento? Y ya debería estar unificado el tema del Kurdistan. Ya nos deberían dejar de... De dar murga. Vale. Vamos a hacer cositas por aquí. Podemos sacar más combustible por refinerías y tal. ¿Qué tal estamos de comercio? Igual nos sobra algo. De hecho, nos falta aluminio. ¿Puedo cancelar algo? El caucho probablemente lo podamos cancelar pronto. Generaremos algo más de caucho, creo. Porque nos falta... Alguna... Ah, no, bueno. No es una cirugía realmente. Han modernizado la fábrica cirúrgica de Karabuk. Que es que nos quedan cositas por aquí, ¿no? Bueno, ya las haremos cuando nos sobre la puntuación. Si hemos querido estabilizar el país, ¿no? Al fianzar el quemalismo va a ser lo suyo. No sé si es mejor consentir, ¿no? A los fundamentalistas. Probablemente sí, ¿no? Ya que cuesta más puntos, tendrá su motivación. Su razón de ser, ¿no? Mejor consentirlo, supongo. En general pone que cooperarán más, ¿no? Los distintos grupos fundamentalistas. Así que deberíamos estar bien, ¿no? En cualquier caso. Vale, me da un poco de miedo atacar. Obviamente creo que mis tropas están bastante en la mierda. Pero bueno, tenemos que hacer por modernizar. Vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde podemos meter más fábricas? Aquí podríamos meter más. Pero sinceramente vamos a meter más refinerías. Ah, solo puedo meter tres. Y si meto un depósito de combustible. Es que no es muy útil, ¿no? Mira, podemos meter aquí un radar. Es más simple. Podemos hasta que hay incluso radares, ¿no? Mira, pues vamos a hacer eso. Y no sé. Seguir mejorando la infraestructura de otras regiones. Aquí, por ejemplo, que hay cromo. ¿Alguna de aluminio? No. Bueno, pues nada. Vamos a ir mejorando esto. Y así ya meteremos más fábricas ahí, ¿sabéis? O sea, está de lujo. Y conforme se amplíen las capacidades de las regiones de meter más cosas, pues ya las meteremos, ¿no? De hecho, no sé si progresando aquí, en este tipo de cosas, chicos, nos aumentaría la capacidad. Bueno, teníamos de hecho que sacar esto, ¿no? Ganamos más combustible. Bueno, pues vamos a intentar sacarlas. Vale, ya es cuando se termine esto, que es en breves. Vamos a ir a la guerra contra Bulgaria. Estoy bastante nerviosito. Que tras tres capítulos, creo, preparándonos, vamos a entrar por fin en la guerra mundial. Y aquí hay que venir siempre preparado. Escuche cualquier sugerencia al respecto de tipo de tropas que deberíamos llevar y tal, porque tengo bastante intriga. O sea, no soy muy bueno colocándolas, entonces... Ahí está. Vale, y el siguiente enfoque, enfoque, perdón. Valencia de experiencia del ejército o fábricas civiles. Le damos fábricas civiles a nuestros aliados. Pero bueno, supongo que lo útil realmente aquí es ir a por esa casilla de investigación extra muy, muy buena. Y vamos a declarar la guerra a Bulgaria. Lo dejamos por aquí, chicos. Espero que tengáis ganas de ver el desenlace de esta guerra. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.